Subtitulado por Jnkoil y si el metro no te deja, ¿lo llevas más allá o qué? ¿Qué quieres? ¿Sobjetar el tubo o coger las tijeras? No se las tiene. ¿Ya? ¿Hacemos el otro ahora? Tengo el otro. La mañana por dentro de esto. Esto ya está igual. Claro, lo mismo. Venga, listo. A ver. Agarra, ¿eh, Miriam? Una, dos, tres. 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 La, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Un, tres. Gracias por ver el video